aquí grabando desde el volcán pacaya en guatemala 250 mil 52 kilómetros de altura ya vamos de bajada de una fácil donde quiera se ve precioso buenas tardes valió la pena valió la pena la escalada lo haría otra vez en mi ojo lo puedo girar desaparezco del video ellos están tratando de grabar pero no son profesionales entonces pues no pueden hacerlo tan bien no